Ah, pero el programa prosigue. Aquí están de nuevo los campeones del ritmo, el conjunto casino, para interpretarnos algo muy calentico. La huaracha traigo un tumbao de bienvenido Julián Gutiérrez. Ja, 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 qué risa me da. Ja, 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 qué risa me da. Cuando yo te veo conversando, discutiendo, queriendo al mundo engañar. Ja, 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 qué risa me da. Ja, 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 qué risa me da. Ja, 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 qué risa me da. Cuando yo te veo conversando, discutiendo, queriendo al mundo engañar. Ja, 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 qué risa me da. Traigo un tumbao que no me puedo parar. Traigo un tumbao que no me puedo parar. Traigo un tumbao que no me puedo parar. Si pero la timba me lleva para, no me puedo aguantar. Traigo un tumbao que no me puedo parar. ¿Dónde va figurín? No quiero cuento con papá ¿Dónde va figurín? No quiero cuento con papá No quiero cuento con papá No quiero cuento con papá